Bueno, esto es una gestión que realizaron las autoridades del Club Almirante Brown para poder hacer por primera vez aquí un concierto sinfónico y la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Entre Ríos es, lo digo con orgullo, probablemente la única orquesta sinfónica de la República Argentina que mantiene una temporada no sólo en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, que sucede, sino también en otras localidades, distintos puntos de la provincia de Entre Ríos y también en la medida que se dan las posibilidades también en provincias vecinas, como Santa Fe en este caso. Bueno, y con un repertorio especial en esta oportunidad. Sí, en este caso sí, porque se trata de la proyección musicalizada de una de las joyas del cine universal, que es la película Tiempo Moderno de Chaplin, una película del año 1936, que es considerada una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. Tiempo Moderno de Chaplin Que además tiene una música maravillosa que fue escrita por el propio Chaplin. Nosotros lo que hemos hecho fue reconstruir esta partitura, arreglarla en formato sinfónico y de manera de poder hacer la proyección de la película con la música en vivo. La Sinfónica de la Provincia de Entre Ríos está concuesta por 75 músicos en este momento. Es una de las orquestas más antiguas del país, data del año 1948 y tiene una tradición y una historia muy rica. Yo tengo el privilegio de estar al frente de este organismo desde el año 2010, después de 32 años que fue dirigida por el maestro Reinaldo Semba, que fue su director durante muchos años. Y realmente es una de las orquestas con mayor arraigo, historia, en la República Argentina. Este espectáculo yo lo estrené en Chile hace algunos años, luego se hizo en distintos lugares de la República Argentina y también, por supuesto, en Paraná. De manera que va a ser, ahora hace algunos años que yo no lo hacía, pero va a ser una alegría y una oportunidad muy linda poder hacerlo aquí en San Vicente, sobre todo en las magníficas instalaciones que tiene el Club Almirante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!